Entró Beto Bombo, estamos listos para los detalles de esta segunda dominical, la distancia 1.300, arrancan la alargada de pareja, muy buena la salida, Goldwater por la parte exterior, por primera línea Fajador y entre los dos viene Estambul a pelear por el primer lugar, destaca Fajador sobre Estambul y Goldwater, en el cuarto viene Zumpas, en el quinto Beto Bombo, en el sexto viene Griezmann, en el séptimo Thanos Kill, luego en el octavo Gerard, en el noveno viene avanzando el ferretero y se quedó Off-Limited, en la última posición del primero al último lugar, hay solamente nueve cuerpos, 23 segundos y tres quintos, los primeros 400 metros, Fajador con ventaja de dos cuerpos sobre Zumpas, que aparece en la segunda posición, en el tercero Thanos Kill, en el cuarto lugar viene avanzando Gerard por fuera y Beto Bombo lo hace por la parte interior, seguidamente trata de progresar Goldwater y luego trata de colarse por la parte interior, Off-Limited, cuando viene ya a girar la última curva, con Fajador dominando la segunda del programa, sacó ventaja de cuatro, cinco cuerpos en la delantera, el caballo Fajador Gerard por fuera pasa al segundo lugar, en el tercero aparece Beto Bombo, Fajador está dominando la carrera, hasta con cinco o seis cuerpos en la delantera, el caballo Fajador se escapó, se creció, ya está, este no se lo gana nadie, Beto Bombo por el segundo, le gana Fajador, ganó Fajador número dos, segundo Beto Bombo en el tercero Hierra, cuarto Thanos Kill, quita el ferretero, sexto Sumpas, séptimo Golwater, en el octavos límite, en el noveno llega a Estambul, en el décimo, Griezmann corrieron los diez inscritos, bueno, muy fácil Fajador, otra victoria de manera consecutiva y muy cómoda para este caballo Fajador, tiempo de la carrera,